Música Que tu te vas para Nueva York Si mi hija, la gringa se puso alegre y me dijo que buscara todo, que ella me iba a llevar para allá Y que te vas a hacer con tu aposa entonces No, 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 eso te ha hablado Yo le dije a ella que eso era bueno porque así yo sacaba los papeles No divorciaba muy eventualmente cuando yo te legal Entonces ya yo la pedí a ella como muchacho Y tu de verdad la vas a parar, o sea tu de verdad la vas a pedir Cuando decides entrar propiamente en el tema migratorio Bueno no fue una decisión, fue un accidente Yo trabajaba en una oficina de abogados judíos Y vino el famoso Marielito La oficina tuvo una gran inquisición de que se hacían esos casos Y mi jefe me dice, mira tu habla español Y digo yo, pero yo no sé nada de eso Entonces me metí en unas iglesias los sábados Dicé a llenarle papel a los cubanos Y me fui integrando y realmente de ahí pasé a trabajar en radio En la ciudad de Miami sobre lo único que he hablado toda mi vida Que es esto Y después pasé a televisión en Miami Pero lo que me llevó fue el Mariel Cuando llegó aquella pequeña cantidad de cubanos Que estaban favorecidos por la ley del ajuste cubano Ustedes todos llegan a Estados Unidos Y al año un día tienen derecho a pedir la residencia Por la ley del ajuste cubano Que es una ley pública de muchos, muchos años Que nadie la puede quitar Porque es un public law No es una legislación congresional Y realmente así caí en el tema Me fascinó Me integró de una forma increíble Yo los miércoles iba a un programa de radio Y la gente llegaba con una tarjeta y no le podía cobrar O sea que me ayudó muchísimo a humanizarme Y a poder ser parte de lo que yo había sido en otro momento Estamos en el mes dedicado a la mujer Y tanto tú como yo sabemos La inmensa responsabilidad que cae sobre cada una de nosotros Sobre todo a la hora de mantener la cohesión en la familia Yo me he encontrado con dominicanas en lugares Totalmente olvidados dentro de la geografía gallega E incluso he viajado con muchas que vienen Durante todo el camino de regreso a casa Llorando un poco por esos hijos que han tenido que dejar atrás Y los hijos sobre todas las cosas no las reconocen como madres Si no las ven como proveedoras Claro, las abuelas son las madres O la tía es el que la cuida ¿Qué opinas exactamente de esto de cuando uno Por circunstancias X tiene que dejar a los hijos atrás? Es muy triste porque pierden a sus hijos El hijo te utiliza porque tú eres la proveedora Y todo lo que él tiene, lo tenis, la escuela, tú se lo mandas Pero no te quieren, tú abandonas a tus hijos No te quieren ni le haces falta Porque una mamá que viene cada tres años en diciembre Y se pasa 15 días contigo Y más a los niños que lo dejan en lo que se llama la edad tierna Tú abandonas tus hijos porque un niño lo que necesita es quien lo quiera Quien lo abraza, que le dé una ternura Ese muchacho le da fiebre, le da de todo Ellos saben que en diciembre le van a llegar una caja con tenis y mucho trapo Pero mami no está Entonces viene el padre sustituto Que es lo que aquí se le llama padre o madre de crianza Que es el que realmente esa persona quiere Y tú pasas a ser una proveedora que lo has perdido todo Perdiste tu país, perdiste tus hijos Y simple y llanamente siempre vas a estar ahí Para que ellos te pidan y esperen de ti Lo que no es amor, nutrición y cariño Esos muchachos lo que quieren es lo que tú le mandas Porque no hay roces Y ahora con la tecnología y los teléfonos celulares Hay gente que habla todos los días Pero si tú hablas en mi época Que en Nueva York eran 50 llamadas al mes Y si se pasaban costaba que todo el mundo tenía una libretica al lado Para asegurarse de no pasar La gente ni se podía llamar O sea que realmente es muy importante que los padres sepan Que nada en la vida sustituye la compañía Y que un padre ausente y un proveedor Nunca va a ser el sustituto de aquel que da el amor Que da el cariño y que está con un niño de edad tierna en el día a día Si revertimos el hecho de que no es la mujer sino el hombre, el emigrante Ese que logra subir un avión dejando atrás a la esposa y los hijos cargados de promesas por cumplir Y luego pasan los años y los años Y ese hombre hace una nueva vida olvidando a los que dejó atrás Estoy segura que tienes muchos casos de eso Miles, miles incluso Es el padre que realmente es el padre ausente Pero no es ausente solamente porque no está presente Sino porque él se olvidó El hombre que se fue dejó a la mujer aquí contra el muchacho Desde que llegó allá hay una cosa más sabrosa y me enamoraba con un dominicano Le toma minutos enamorarse y casarse Se casan con la que le va a resolver los papeles en la mayoría de los casos Y se olvida totalmente de lo que dejó aquí porque ya ese no es su punto Ese no es su proyecto de vida Hace, pasa a ser el padrastro de los hijos de la otra Y en la mayoría de los casos hay un gran abandono total de esos hijos Yadira tienes un hermoso proyecto de vida que puede finalmente ofrecer protección y amparo para muchas mujeres y a sus hijos Háblame de él Siempre me ha molestado todas estas mujeres que tú te das cuenta Que el hombre se fue, él hizo su vida Pero por cultura, por educación y todo No es el tipo que le va a mandar dinero a esos hijos Él dejó a esos muchachos con la abuela, la mamá, la tía y todo el mundo nutre Y siempre he pensado que este país pierde 5 millones de dólares en manutención En un país con una estructura como Estados Unidos Que déjame decirte, la estructura de la obligación parental en Estados Unidos Y esto va para las madres y los padres Porque también hay una tipa eleventa Que deja a los dos niños con la hermana y ella no vuelve Y mi hermana lo tiene y ella también lo soltó No necesariamente se da más en el hombre Entonces a mí siempre me ha preocupado Principalmente en los últimos 5 o 6 años Tú te imaginas una pobre mujer desde septiembre llamando Mira las clases se abren, no hay las mascotas Y viendo que el lunes se abre la escuela y ella no tiene nada de eso Eso crea, entonces ya tú sabes Entonces eso trae tanta dicotomía entre estas relaciones que ya no existen Que hace muchos años que estoy preocupada Porque en Estados Unidos ya gracias a Dios tenemos dos sentencias Y quiero, y que se sepa que es gratuito Que la mujer que sepa que el papá de sus hijos menores de 18 años O la madre vive en Estados Unidos, trabaja y gana Que se comunique con nosotros Porque en Estados Unidos el sistema de manutención es tan estructurado Que es el empleador que le saca el dinero a la gente Eso no hay que llamarlo ni nada Tú pones una demanda La corte decide de acuerdo a lo que él gana Lo que le tiene que pasar a sus hijos La corte le manda lo que se llama un garnishment Que es una sentencia al empleador Donde él como tercera parte te tiene que sacar a ti, Olga Los 100 dólares de ese niño La corte cobra un 3% de esos 100 dólares, 3 dólares para el manejo Y ese dinero te llega al papá de ese niño sin él nunca llamarte ni hablarte Entonces teniendo en cuenta que tenemos una situación económica dura en el país Que una persona que no tiene una preparación académica digna No le puede dar para mantener dos o tres niños Y saber que usted es el padre Y tiene una obligación legal en titir mundate en cualquier parte del mundo Y que podamos crear una estructura Donde la mujer tome la conciencia de que él se fue Él tiene otra Él mantiene sus hijastros porque vive con la mamá de ellos Pero los míos los tiene que mantener Me ha motivado Ya tengo anuncios en mi programa Lo estoy anunciando en los diferentes medios que participo Y quiero que esas mujeres se acerquen Tenemos un teléfono en mi oficina Y queremos motivar a que las mujeres sepan Que eso no es un privilegio Eso no es si a él le da la gana Eso es un derecho que tienen los hijos A que sean mantenidos por sus padres Y no sé, pienso que en dos o tres años Podríamos estar hablando en un programa tuyo De todo lo que hemos logrado En lo personal, soy de la opinión que bienaventurado Es quien puede salir a ver el mundo Y tener la posibilidad de volver al lugar Donde para nadie serás un extranjero Porque la vida puede llevarte a cualquier rincón del planeta Pero el amor siempre te regresa a casa Esa casa que muchas veces comienza en la patria De más está decirte Yadira Que este espacio tiene las puertas abiertas Para ese plan que tienes preparado Toda idea que hagas proteger a la mujer Proteger a nuestros niños Pues tiene cabida por supuesto aquí Así que estamos a tus órdenes cuando gustes Gracias, realmente me siento muy bendecida De haber tenido el privilegio De haber vivido tantos años fuera Y haber podido regresar a mi país Sobre todo el haber podido regresar A ustedes muchísimas gracias Por el tiempo que nos han dedicado Y por permitirnos entrar a sus hogares Y ser parte de sus vidas como cada domingo Solamente me resta desearles muy buenas noches Y sobre todas las cosas, buenas fortunas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!